Viva para adorar, vivo para adorarte solo a ti Señor Vivo para adorar, vivo para adorarte solo a ti Señor Vivo para adorar, vivo para adorarte solo a ti Señor Vivo para adorar, vivo para adorarte solo a ti Señor Vivo para adorarte solo a ti Señor Vivo para adorarte solo a ti Señor Vivo para adorarte solo Vivo para adorarte soladas Solo al final deves solos Vivo para adorarte solo a ti Vivo para adorar Vivo para adorar Vivo para adonarte Solo a ti, Señor Vivo para adorar Vivo para adorarte Solo a ti, Señor We lift our hands We lift our words and sing Vivo para adorarte Vivo para adorarte Solo a ti, Señor Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Solo a ti, Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música